Lamentablemente los organismos del Estado de Administración de Justicia, tanto a nivel regional de Cumaná y a nivel nacional, lo vuelvo a recalcar, lamentablemente no quieren investigar mis denuncias correspondientes en hechos delictivos contra la corrupción, donde están involucrados funcionarios del mismo gobierno, ya identificados en un conjunto de pruebas que ya entregué a la Fiscalía de Cumaná. E igualmente la Fiscalía General de la República conoce con pruebas bastante delicadas y contundentes y aún así no quieren investigar y me están retrasando mi certificado de persona con discapacidad. No sé qué excusa buscarán para no otorgarme o darme mi credencial como persona con discapacidad, o qué argucias legales alegarán para no otorgarme o darme mi pensión por incapacidad parcial y permanente. Yo me la mantengo con un pote, con la fotografía mía, en estos momentos recolectando un dinero que me falta para hacer mi viaje a la Fiscalía General en Caracas y manifestar otra de las cosas que da ese estado de hincapié y de zozobra en mi causa es que incluso el presidente de la República sabe con unas pruebas que yo le entregué en su despacho bastante delicadas, digitalizadas, en un DVD, toda la ilegalidad de Toyota de Venezuela que incumple la ley del Seguro Social, que incumple la ley de la solvencia laboral, que incumple la LOXIMA, incumple igualmente un conjunto de leyes, tratados y convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, incluso el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y un conjunto de autoridades competentes saben de la aberración que ocurre en Toyota de Venezuela con las enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Igualmente espero que Casa Militar y los órganos correspondientes como la Policía Metropolitana, el SEBIN, sean tolerantes, así como yo soy tolerante y paciente, espero que sean tolerantes también. Bueno, estaré por allá exclamando y diciendo mi frase, una de las frases bastante contundentes, y dónde están las autoridades que le apliquen la ley a Toyota, y lo digo con bastante hincapié, otra de las frases que también voy a utilizar en la Fiscalía General de la República, y dónde está el gobierno de calle que ayuda al trabajador.